Un pequeño colibrí por el cielo azul se fue a volar Un pequeño colibrí voló muy alto sin parar Se enamoró del sol su destello sobre el mar Vuela muy feliz por el cielo el colibrí Se enamoró del sol vuela por el cielo el colibrí Vuela, vuela sí, vuela muy feliz Vuela, vuela sí, vuela sin parar Se enamoró del sol su destello sobre el mar Vuela muy feliz por el cielo el colibrí Se enamoró del sol vuela por el cielo el colibrí Vuela muy feliz por el cielo el colibrí Vuela muy feliz por el cielo el colibrí Vuela muy feliz por el cielo el colibrí